Y esto dice Asimbrío Chalé ¿Dónde está la gente de Guerrero? Tengo una baraca con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Me anuncia parrandas por algún amor Si el asaltadoro es una traicionera Que vende sus besos sin ver condición Ya sé que me dice el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un delgado Me gustan las lembras, palabra que sí Saludos don Sergio Para el caballo Dos cargos secretos de la magia negra De cuentos de muertos para enamorar La gente de Guerrero Una buena suerte en la que dejaron Que nadie del mundo me la da igual a La familia vilés Ahora el bolito Hay lesa muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida Si hay buen movedor Claro que sí compadre ¿Cómo no? Dice por ahí que nos pidieron una por acá del norte A ver cómo sale Dice por ahí Y dada la quiere este vato Dice que le pegó Pagó mal a la vieja Órale compadre No, pues así dijo ese vato Y esto dice Palos Sánchez Un saludo para los Sánchez por ahí Dinastía Sánchez Y esto dice Así, primo, chale A ver un grito mexicano Eso Gracias por ahí apoyarse Con la piedra sierra Y eso dice Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada que te di En el sol lo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas la había colgado Llegó un comprador a mi lado Media dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada Ni nada Ni nada La quiero ¡Uy! Saludos para el grupo A su ansiedad Y un grito mexicano ¡Eso! ¡A ver, no se oye! ¡Arriba, guerrero! ¡Oí nomás! ¡Qué chulada! Y eso dice Apenas la había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada La quiero Claro que sí, compadre ¿Cómo dice? Algo de los bendites Por ahí Detrás de la puerta De oro Dice por ahí Y dice Así Váyale Detrás de la puerta De oro Ayuda Ayuda Un prisionero Ayuda Ayer recibí una carta Donde me dice Te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no dan manzanas de oro Pero nos ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Un grito mexicano ¡Eso! ¡Orele, chuy! Y dice Seca tu llanto nocturno Con mi pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones No, si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Orale, por ahí Gracias por su aplauso, por ahí ¿Cómo andamos? Continuamos con más música Dice por ahí Dice por ahí ¡Gracias!